Me pregunta al padre cómo le gustaría que fuera su mujer perfecta, digamos. Y el viejo le dice, mira, mi mujer perfecta sería algo así. Tendría que medir un metro, no tener dientes, tener las orejas enormes y tener la cabeza plana. Eh, ¿por qué le dice? Te explico por qué. Un metro para que alcance a chuparte la p*** parada. Que no tenga dientes porque no te raspe la cabeza y la chupa cuando te la chupa. El tercero sería las orejas grandes para se amarrar de adelante y para atrás como le pega la g***. La cuarta, la cabeza plana para apoyar el vaso de vino. Para un segundo. Te pide que me la hagas un poquito más.